recorrido y no a través de un móvil. Están con nosotros Alfio Basile, Reinaldo, Carlos Merlo. A los dos, gracias por estar acá. Muy bien, muchachos. Muchas gracias. Y muy bien Horacio, que un día produjo dos invitados. No le pidan más. ¿No estarán apurados porque tienen que ir a la oficina, tienen que ir a algún laburito, tienen que ir a algún curro que tienen? No estarán apurados, ¿están con tiempo? Curro tenemos, pero igual vamos a quedar acá. Y después de, Horacio trabaja acá desde 2005, o sea, 14 años. Yo te diría que... Un día produjo. Yo, según mi registro, y abusando de tu memoria, yo empecé en el 2004, fin de 2004. ¿Querés cobrar un ño a más? ¿Querés agregar? Bueno, 15 años. 15 años. Bueno, gracias por venir a los dos. No, estamos muy agradecidos. Muchas gracias por invitarme. Nos vemos siempre. Nos vemos siempre. Casi siempre. A todos le dicen lo mismo. Sí, señor. A todos le dicen lo mismo. Escúchame. Casi siempre. ¿Van a salir cero a cero como en 2005? No, hoy van a arriesgar un poquito. Sí, la arriesgamos. La arriesgamos. Cero a cero otra vez hoy. Ese 2005 tuve una semana sin ir a la raya y sin ir a otro lugar que íbamos más temprano. Ah, ni fue... Ni nos vimos, no nos vimos la semana. Y porque, o sea, recordemos que esa vez se enfrentaban Boca-River o River-Boca, Mostaza era técnico de River y Coco técnico de Boca. Invicto, Iba Coco. ¿Y vos decidiste no ir a la raya para no verlo? No, tampoco. ¿A vos tampoco, Iba? No, tampoco. ¿Por qué? Porque no van a decir esto, pero tú lo que ha dicho. Ve a la boludeza. Que arreglamos cero a cero. ¿Cómo lo arreglamos? Horacio, hoy no tiene que contar lo que ellos dijeron la noche entera, porque están acá para decirlo ellos. Pero si él dice que no fue por los periodistas, dejálo que lo diga él. Si, ya hemos hecho un acuerdo de que no van a decir todas las cosas que dicen en contra de ustedes todas las veces que vamos a... Sí, que no. Sí, sí, no. Perdón, si Coco se comprometió hasta temas más de lado a confesar temas más de lado, hoy vamos a confesar también cuál es el último deseo de Horacio Pagani. No. Que dice que él, antes de, él va a hacer una cosa que no hizo nunca. Hoy va a confesar. Se va a sacar las ganas. Ah, sí. Se va a sacar las ganas. Le voy a decir a Coco en el oído. ¿Le digo a Coco en el oído? Esta, escucha a ver. ¿Qué está jugando con nosotros? ¿Dónde la sacaste? La mandan de... Vos tenés, una te la regalamos. Dice, vas a ir. ¿De qué no? No. ¿Te regalamos? Me la paro mi hijo, entonces. Llévatela. Llévatela. No, esta no. Llévatela que te deje en otra. Llévatela que te deje en otra. No, Mostaza te la regaló. Vengo, tengo. Ah, porque acá te hicimos lo menos. Me la pararon. Bueno, a la gente de Alemás en Belville hay que recuperar la pelota para Coco. No le dan la pelota a Coco ni siquiera. Cuando entró, escucha, cuando entró Mostaza me dice, che, acá de mentira se pelean. Digo, no, nos peleamos de verdad. Porque yo sufro en mi casa. ¿Pero qué? ¿En la raya se pelean de mentira a ustedes? No. Pero no como acá. Ah, peor. No. Sí. Grandes veladas de pelea. Por ejemplo. A veces con el escabio después de las doce y media de la noche. No, no, Mostaza te pido por favor intervenimos. Vienen las agresiones. Mostaza. Se pone, le da pudor a Mostaza. Vienen las agresiones muy pudorosos también. A veces sí. A veces se toma alguna copa de Madrid y hay en la raya alguna discusión. Los dos que están allá. Los dos que están allá. Sí, son bravos. Vandera verde. Vandera verde. Vandera de sombra. En los lunes nada más. Lo que es verdad que es, y es cierto, que no hay peleas ahí. No. Perdón. No, discusión. Sí, discusión es muy leve. Perdón. Mario Margosian, por ejemplo. Marito Margosian. Perdón. Todos los días que digo. ¿Cuánto sabe de fútbol, Margosian? No sé. Sé que sabe de boxeo. Perdóname. Fue dos veces entrenador. No sé si alguno de ustedes fue entrenador de algún equipo. Y si vos decís que los entrenadores no saben nada. No, no, pero laburó de entrenador. Si vos decís que los entrenadores no saben nada. Poné la caripela ahora con dos comidas. Vamos a ser claro. Acá empieza la tiravisa. Esto es lo de todos los días. Los entrenadores existen. Lo que no tienen es la influencia brutal que ustedes creen en las cositas chicas. Vale un entrenador cuando le da identidad a un equipo. Como el señor Coco Basile. Sí. Como el señor Mostaza Merlox. Con otros roles. Con otras características. Y, por ejemplo, como Néstor Gorocito habla, que le dio una identidad clarísima a un equipo que no existía. ¿Gorocito es de Nero de Coco o de Mostaza? ¿Gorocito es de Nero 2? Pero no. ¿Gorocito, la verdad? ¿Cómo juega este equipo? Es un fenómeno. ¿Cómo cambió? Claro. Pues yo lo veía. Yo hacía fuerza por el Nero, el 5. Bueno. Y la Vita Legema. Y la Vita Legema. Y la Vita Legema, todo. Me gustaba. Tenía buenos jugadores. Pero hacían cuatro. Son los mismos jugadores. Hacían cuatro y metían cuatro. Claro. Hacían tres y metían cuatro. Y lo agarró Gorocito, un fenómeno. Muy bien. Gorocito, viejo nomás. Yo lo quiero mucho, Gorocito. Me costó mucho no llevarlo al Mundial 94. Viste que ayer habló, cuando habló el flaco Menotti. Ayer habló un poco el flaco. Ayer habló. Sí, acerca de lo que duele, dejar afuera a vos. Y va a ser calor. Y eso es una gran verdad. Que ustedes, ustedes. Escuchá, escuchá. Ahora él lo aprecian, pero no lo dicen. ¿A quién? A esas cosas de que cuando vos tenés que decidir. Tenés que llevar. Yo llevaba. Ya sabía. Siete defensores. Siete volantes. Cinco delanteros. Y tres arqueros. Porque han terminado 22. Claro. Entonces, tenés que llegar. Uno, dos. Afuera de la línea de cuatro. Uno, dos. De la línea de volantes. Delanteros. Y te cuesta un montón. Vos sos muchacho que lo matás. Porque a mí me pasó. Con el Toto Lorenzo. En el año. Mi vieja se murió odiando al Toto Lorenzo. Los familiares. Mi vieja no me hubiese comprendido que el fútbol nunca fue una cancha de fútbol. Entonces, ya íbamos al Mundial de 66 en Inglaterra. Con su veldía y falduti. Y su veldía renunció 15 días antes. Viene el Toto Lorenzo de España. O de España o de Italia. De verdad que no me acuerdo. Cancha de River. No me acuerdo. Agarró la lista. Dijo. Estos son los que van a trabajar conmigo. Volvieron todos, digamos, como si fuera la camada vieja de ahora. Que no vayó. Que no fuera la bruja Verón. Una bruja que el padre. Claro. Era un crá. La brujita Verón. Estirante la plata con su veldía. Bueno. Y varios. Quedamos buenos. Entre ellos yo. El único que fue a Racing fue Perfumo. Por eso también salimos campeones en el 66. Porque el único que fue fue Perfumo. Claro. Y éramos todos ahí. Era para llevar 4 o 5. Pero lo desmantelaron. Claro. Entonces todas esas cosas. Lo que te expliqué de arranca. El dolor del entrenador. Los duele el entrenador. Y aparte que hay algunos que vos querés más. No sé. Porque por la onda. El cariño que te despierta. El sacrificio del movimiento. Es todo. Que se asemeje a vos o no. Y lo tenés que dejar afuera. Y hablarle y decirle. Yo siempre le hablaba. Y con Corocito pasó eso. ¿Y cómo son esas charlas del toco? Era Leo Rodríguez o él. Claro. Leo Rodríguez. En el Mundial. El que se te mete ahí es Ortega. Que te podía jugar de enganche. Sí. Muy bien. Se te mete Ortega. La metió Ortega. Y está justo que para mí la rompía. Y entonces había decaído Leo Rodríguez. Después de la Copa América 91. Que la rompió. En el 93. Hace gol de cabeza con Brasil. Exacto. El único que hizo. Sí. Bueno, entonces vuelve el Corocito a titular ahí. Que sos Corocito. Después tengo que elegir. Pues eso que te dijeron ayer es verdad. Te cuesta mucho cuando vos decidís. Son 23 y más ahora que dicen 40. Una barbaridad. ¿Y para qué hacen la de Corocito? Para qué dijeron 40. Pero la culpa es la Comebol. La Comebol es el peor organismo del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Te quiero aclarar que están invitados por Conmebol, Coco y Mostaza. O sea, que defiendan a la Comebol. Hay que defenderla. A ver, pero algo tenía el cuerpo técnico tuyo, Coco. Sí. Que lo tenía, entre otras cosas, de ayudante a Mostaza. Sí. Y nosotros estamos acostumbrados a que hoy los ayudantes son de un perfil absolutamente bajo. Vos eras Mostaza Merlo. Solamente te habías puesto la camiseta de River. Eras claramente un técnico que ayudaba, no un ayudante técnico. Y por eso hiciste después la carrera que hiciste como entrenador. No, no, pero te quiero... A ver, pero dio un apellido recontrapesado. Sí, pero en cualquier lugar. Bueno, vos decías Mostaza Merlo, de pie. Y además amigos. Y además amigos. Y además el panadero. Es mejor. Y el panadero Díaz, el finadito, por Dios, mi hermano del alma, también. Y hacíamos... Él nunca lo cuenta porque es muy humilde. Nosotros entrenamos 70 jugadores y ahora hay 12 o 15. Hay un... Sí, 12 o 15. Éramos tres. Esto para Edul, porque Edul no lo sabe. Era muy libre. No lee tampoco. Edul habla, habla, pues no sabe de nada. No, no, no lo voy a hacer. Tranquilo, tranquilo. Si no se va a sobrar. Mira, mira. Y se presionan arriba, presionan. Presionan. Presionan hacia la pelota, ¿no? Era verdad. Entonces... Mostaza defiende a Esteban. Claro, que es de los tuyos. A él le gusta más, más. Aguantá, Mostaza. Bueno. Entonces, ¿cuál era el tema? No, yo quería saber. No, que... ¿Cómo manejan lo cubo? ¿Cómo manejan el... ¿Por qué? Para 70. 70. Sí. Convivían ahí, en el primer edificio que hizo Grandona, que es lo mejor que hizo, extraordinario, ese predio de 6. Yo conozco muchos predios del mundo y no hay ninguno superior a ese. Entonces, vivían ahí. Este entrenaba, entrenaba yo con los grandes. Antes había tres canchas. Después de cuatro, cinco. Entonces, entrenaba acá. Me acuerdo cuando traje al piojo López de Córdoba. No, no. Estefano, dice ahí un fenómeno universitario de Córdoba. ¿Cómo corrí? Y después de lo mismo, me fui a ver la práctica. Entonces, entrenábamos. Él conmigo y yo con él a la tarde, con los pibes. Los demás se iban a morfar a la casa. ¿Y por qué le dice Marcelo López de Córdoba? ¿Qué quiere decir eso de López de Córdoba? Explica un poco a Marcelo. Fijate, ¿quién te gusta a vos? Te lo voy a explicar lo de López de Córdoba. ¿A vos quién te gusta? ¿A vos te gusta Pipo? Sí. ¿Qué es Pipo? Atorrante. Barrio. ¿Qué dice? ¿Juega al fútbol? No, ¿qué dice? A la pelota. A la pelota. Bueno, ¿a vos te gusta ese tipo? A ver, ¿qué salió a decir Gorocito otro día? Yo no desconozco a los drones. No, no, yo no desconozco. Ahora a mí me gusta el cara a cara. Yo me doy cuenta, claro. Si le comen las faldas al tren. Yo me doy cuenta. Si le comen las faldas al tren, no necesito una foto, un helicóptero que me lo muestre. ¿A vos te gusta la atorrante eso o no? Comparto. Ah, bueno. No, yo sabés a qué voy, Marcelo. Yo voy al tema de... Pero le vas a hinchar la pelota a cada invitado con la del agua. Sí, va, basta, brazo, brazo. ¿Por qué no te dejás de joder un poco? No, puta, lejos. Yo siempre estoy en la punta. Allá le pido de champán en el café. Y además es el agua. No, es agua. No, voy al tema del quego. Porque nosotros vemos que en el básquet, un día es técnico Lamas y lo ayuda a Hernández y otro día es técnico Hernández y lo ayuda a Lamas. Y en el fútbol, cuando se trata de selección, nosotros quisiéramos que el ayudante técnico tenga la misma capacidad y el mismo prestigio del técnico titular. Pero es difícil. Pero vos tenés que asumir lo que te toca. O sea, él me dirigió como ayudante de la selección, que para mí era lo máximo. Vos habías dirigido a River. Yo había dirigido a River, sí. Había dirigido a Rosán de River. Y bueno, vos tenés que saber cumplir lo que te toca. No podés. Yo hablaba algo y le decía, mirá que voy a hablar de Grecia, que él me mandó a ver Grecia-Polonia. Y bueno, cuando volví, me sacaron al aire y conté cómo jugaba Grecia. Pero le dije ante a él, me están preguntando cómo jugaba Grecia. Y me dijo, bueno, comunicamos. ¿Analizaban los videos? Sí, yo fui de la Grecia. Atenas. Horacio se ríe de ustedes cuando... ¿Y cómo lo miraban? Yo fui a la groncha. ¿Quién explicaba a él cómo jugaban? Opa. Agarraban a la pizarra. ¿Cómo te va a hacer en el medio? Pizarra. Nosotros somos grandes pizarra. Yo fui a Salónica con una traductora, que me estaba esperando allá, que Bochela me consiguió una traductora. ¿Estaba buena? Estaba buena. Ahora estaba buena. Le dije, aguantá tres, cuatro horas más, porque perdió. Y después se fue. Se fue porque estaba esperando el marido. Bueno, bueno, bueno. Y le dije, tampoco la he hecho a besmo. No, lo verdad, te digo, le dije, si se quede conmigo, no para querer ganar. Para intimar. Bueno, ¿por qué no? Bueno, si se da, sí. Si se da, sí. No vamos a jugar siempre a empatar, Mostaza. No, 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 no. Es un video. ¿Sos sabés qué hice ese día? Sí, qué. Anoté todo, jugador por jugador. Ella me lo, viste, le dice, anotá a él, Manolán, me digo, no va a los costados, el otro no cierra. Es absurdo. No sé que ese Manola, debe ser padre de este, eh. Sí, sí. Probablemente. Probablemente. Segudo. Pero ponele, vos veías algo. Estaba jugando, la selección, pleno partido. Y vos veías que, no sé, que Fabián Mazualdo, lateral del derecho, tenía claro la proyección. ¿Se lo decías a él o se lo decías directamente a Fabián? No, se lo decías a él. No, se lo decías a mí. Es para decir, le decías a él. Es el tipo más leal. En teoría, sin discurso se lo dice que a él. Pero, claro, vos tuviste la lealtad. Ahora, esto es una cosa que no se ve ahora. Porque, evidentemente, San Paoli no era amigo de BKSS porque terminaba los tiros, ¿no? Terminaba como aquella noche con el colombiano, con la pistola. Pero, escúchame. Pero, lo que digo, indudablemente vos considerás que, más allá de ser capaces, tienen que ser leales y amigos. Yo creo que sí. Fundamental. Bueno, porque ves, ya, esto es un cambio. Porque ahora, uno lo que ve, qué sé yo, evidentemente Holland no era amigo tampoco de... De Coban. De Coban, porque terminaban los tiros separados y tirándose municiones. Más allá que ustedes tienen código, yo lo que veo es que ustedes elegían, o mía, espalda con espalda. O sea, que no es... Porque, bueno, ni que hablarme de los horrores que a usted le parece que Scaloni haya estado con San Paoli, que hoy se haya quedado y San Paoli lo hayan rajado. Pero, por eso, ustedes, el concepto de amistad era lo que te habilitaba para ser ayudante. Sí. Porque vos creés que tiene que ser un tipo fila así, que se juegue por vos. Y creo que tiene que tener fidelidad. No, 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 bueno. No, inclusive, inclusive como una pareja, tener piel con alguien, tu onda. Un tipo que yo me... Como estás, el primer día que nos conocimos, ya nace. ¿Cuándo se conocieron? Cuando jugábamos, en el 71 con la huelga. Sí, está bien. En la cancha de San Lorenzo, River Plate, este es antes. 69, cumplimos 50 años este año, en octubre. 50 años de relación. San Lorenzo y el club, en la cancha de... No. River y el club, en la cancha de San Lorenzo. 71. En el pasillo. No se habrán conocido. Nos dijimos varias barbaridades. Ah, sí. Carneros a esto, porque nosotros éramos grandes. Este era Mandejo. Este era Mandejo. Este Mandejo tiene 59. Pero, 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 vos 59 años de amistad, ¿y a los cuantos se conocieron vos con Mostaza? Yo tenía 9. Pero, ¿cómo que iban a la primaria? ¿Iban a la primaria? Pero escuchamos una cosa. No teníamos 9 años. ¡Coco! Pará. ¿Ahí o en un Cristóbal Colón, ahí por la avenida? Sí, sí, sí. También. También. ¿Qué era? En la calle La Cera. ¿En la calle La Cera qué había? ¿Cristóbal Colón, que era un subsuelo o no? No. Ah, eso era África. Eso era África. A subsuelo iba a ver. África, sí. Pará, 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 pará. Ojo. ¿Qué? No sé qué había en el subsuelo, pero dice... En la otra cuadra iba a un subsuelo. En la otra... Ah, hay que arreglar más celulares, hay que arreglar más en el subsuelo. Escúchame, Coco. Entonces, también. ¿Qué era Cristóbal Colón? Porque ahora no está mal. Cristóbal Colón era hermoso. ¿Dónde nos encontramos? Un moliche de copa. Todos los players, todos los players de todos los equipos. A la afa, a la afa que se juntaba ahí. Que se acostaba, que decía que, viste, yo me acosté el viernes allí. Lo contrario también. Claro. Viste que dice, ¿cómo fumaba vos? Lo contrario también. No sacamos ninguna ventaja de que no fumaba. Se comían dos platos de radio y los rivales también. Una época donde todo el mundo salía. Todo el mundo salía. Y no pasaba nada. En la cancha nadie... Ustedes también sabían. Ustedes no salían. No, ellos no sabían porque eran... No, no, no. No sacan tan... Pero digo, en la cancha. Esperaron, era un vigilante. En la cancha, a un mal partido, venía el grito de la tribuna, dejen de salir, o eso se respetaba. No. No. Jamás no dijeron. Por lo menos yo. Capaz que iban de salir poco ustedes. No. ¿Sabés por qué? Porque ganábamos también. Si perdés seguro que te putean todos. Claro. Pero a vos te tirás un cubito. Cubito, no, en Boca. Pero en la era moderna. Ya en la modernidad. El Patón me tiró cuatro cubitos. Uno viene a comer el consuelo y asume quién fue el que tiró los cubitos. Y a pesar de que no, sobre todo el día de River Boca, que le ganamos la final, me tiró todo, sobre todo Barrón. ¿En serio? Sí. ¿Ese mismo? Claro, porque en la platea de abajo, la platea norte de Cancha de Vélez. Estaban todos los de Boca. Mediado del 89. Sí, en mitad del 89. O sea, una persona que comparte con ustedes la mesa. A vos, Argenia. Ahora claro lo confesó. Se atribuye los dos atentados, digamos. Bueno, me prescribió. Pasó, ¿sabes cuántos años? Ahora esa noche lo que llovió, lo que llovió ese día, la final de la liguilla, después tuvieron que jugar con San Lorenzo, dos partidos. No, después le ganamos a San Lorenzo dos partidos. ¿Cuándo cambió que vos pegabas un planchazo y vos sabías que le dolía y querías llorar al rival, pero el tipo se levantaba así, pim, pom, pom, y vos, Coco, tampoco era tirar mucho caño, cuando pegabas un salón y levantabas, el tipo se levantaba y vos decías, tiene ganas de llorar, pero no quiere. ¿Cuándo cambió a la mariconeada? Marilla, marilla, me empujó, me empujó, me empujó. ¿Cuándo cambió que el jugador agredido? Por lo menos hace 20 años. Por lo menos. Cambió también. Antes el que quedaba en el suelo era un cagón. ¿Sabes qué se decía encima? Contarte el maricón. No te pasó nada, no te hace nada. Y nosotros jugando también. Después me vería a mí la revancha, me la comía también. Claro. Ahora, vos viste con dos pies, así, así. Fíjate de joder. Pero eso en el mundo ya pasa. Sí, sí. No se lo da. Me da asco eso. A mí también, no lo aguanto más, no lo aguanto más. A mí me indigna cuando ni siquiera hubo falta. Cuando ni siquiera hubo falta, porque, digamos, ustedes cuando me tiran dolía. Usted tiene una licencia. Nunca pego una patada. El día del 3 a 0 de... Era la agresión. El 10 y Maradona. Llamen, de los volantes hacia él. Tiene un vaso. Ese día te echan a vos. Sí, sí, me echaron. Ese día se metieron como locos. Ese día sí que se pegaron. Había un poco de pico, sí. Había. ¿Y ya se había bar en esa época? ¿Cuánto arrojo hubiese ligado? ¿Muchas? Sí. ¿Yo? Sí. Y hubiese ligado. Todo hubiese ligado. Se pegaba. Pegaba en él, pegaban todos en esa época. Yo solo, ¿no? No. ¿Cuál era tu favorito? A pasar él, a Roberto, a Coco. ¿Las de ahora duelen? No, los de los independientes. Pero acaban todos. Ustedes eran de meter. Y hoy vende al lado cómo se metían. ¿Las de antes dolían más que las de ahora? Ahora lo que yo veo es muchos cortes de cabeza. Sí, muy bien. Muchos, muchos. Muy bien. Muchos cortes de cabeza. Con las cabezas, ¿no? Como van a... Terrible. Es verdad, chocan mucho más la cabeza acá. Son terribles, terribles. Todos los partidos hay uno que se abre. Eso es verdad. ¿Se juega más al límite ahora que antes? Sí. ¿Por qué? Porque hay otra desesperación, hay otra... Menos espacio. Menos espacio. Ahora, nosotros nos gustaba jugar fútbol. A veces teníamos pudor. Muy difícil que un tipo en el área grande, si puede salir, yo veo laterales y veo centrales que salen con su andar nivel y le tiran directamente a la tribuna y se ponen colorados. Nosotros si tiramos la pelota a la tribuna y no seríamos jugados, estábamos hablando de equipo grande, ¿eh? Te decían, pero anda, vos estás jugando... Pied redondo. Pied redondo. De todo. Te decían. Teníamos vergüenza. Excepto estudiante, no le daba vergüenza. O sea, yo me crié siempre, cuento lo mismo que mi viejo me decía, Bilardo, el antifurgo, el subeldí, era estudiante, porque era así. Los viejos que le gustaba otro tipo de fútbol te lo mataban a estudiante, ¿no? Bueno, pero le pregunto yo, ¿daba vergüenza defenderse? Con ganas, ¿viste? Cuando ves, por ejemplo, hay equipos que no atacaron una sola vez, no llegaron una sola vez, ante el jugador. ¿Le daba calor? Yo te voy a dar una explicación a eso. Nosotros jugamos en equipo grande, ¿no? Nada, cero a grande, nos tocó la vida jugar en equipo grande. El equipo chico, Racing estuvo en la cancha del glorioso equipo de José, creo que eran 65 partidos invictos. O sea, que venía la boleta. Los grandes, los chicos, todo. ¿Vos sabés que te jugaban de frente, mano? Ah, no. Platéz. ¿Se me acuerda que un día le hicimos 9 a Platéz? Claro. No jugaban a toda la rata. A retranca, no jugaban a retranca. No, no, no. Te jugaban de frente, mano. Yo no sé qué le diría, no, Térico a lo contrario, ¿no? Porque por la diferencia, no sé, ¿qué le diría? Pero lo metíamos dentro de un arco. No es que se metían todos atrás. Te jugaban de frente, mano. Con tres delanteros. ¿Y qué pasaba, Coco, si fuese siendo... Fueron 39 los partidos. Siendo... No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si en la época en la que ustedes jugaban, después me dirán como técnico, en la época en la que ustedes jugaban, un técnico, como pasó hace poquito, les decía, déjense hacer un gol. Porque el que conseguimos no fue honesto. No, no. No, no. No, no. No, no. Ni lo. Yo quiero saber la opinión de ellos, ¿no? Ni lo. Ni lo. ¿Pero qué haces la gente de la prensa, bro? Quiero saber qué hubiesen hecho, nada más. Arranquenlo por... No, no. No, no. Ni lo. Ni lo. Ni lo. Ni lo. Pensá que me parece que tiene una opinión distinta a Coco. No. ¿Cómo que se? No. Ni lo. Pero qué raro, Mostaza, vos, porque... Yo me crié en River que... Saliendo un poco el tema. Yo también me crié en River y fue siempre a atacar. En inferior y en primera. Claro. Fue solo cinco y los volantes iban todos al ataque. Sí, sí. Vos lo viste. Vos también ganaste. Sí, iban todos. Sí, iban todos. ¿No quedé en River también, no? No, no, no. ¿No lo vio? No. ¿No crees que era de River? No. ¿Para el palacio no se derriba? No. Y todo el fútbol. Yo era de los que iba a ver a San Lorenzo en el Nacional, luego se fue al descenso, fui a ver con Dani Gómez, el negro Gómez, el viejo, y íbamos a ver a él. Íbamos a ver Huracán, íbamos a ver a un montón. Era la época esa. Oye, esto no está prohibido. Hoy el que no es de Boca, no va a ver a un buen equipo. No, pero es verdad que eran equipos que proponían, que jugaban siempre al ataque, que los rivales tenían, no sé si llamarlo... Otra dignidad. Inocencia. Inocencia. No quiero ni llamarlo dignidad, porque tampoco es indigno defenderse. Si vos crees que el rival tiene mucho más que vos, decís, bueno, de la manera que le puedo ganar, es cuidándome un poco más. Era la época más romántica. Es cuidándome un poco más. Más audaz, había muy buenos jugadores en todos los equipos, no solamente en los equipos grandes. Lo que pasa es que el River tenía tan buenos jugadores, el Ero Jota Jota, el Beto, el Monomada, Daniel Onera, todos buenos jugadores. Y enseguida, 20, 25 minutos, venía el gol. Entonces no hubiesen devuelto el gol. No, ni loco. No, aparte de la prueba no te dejaban ni loco. No, yo también levanto la bala. Y como técnico. Que lo pare el referí. Para eso están. Yo me voy a ir al bombo que me hagan un gol. Pero me mato. No hay manera de que lo pueda hacer entender a estos dos muchachos. A este muchacho. No, como entienden. No entienden. Este es parte de Patricio, ¿entienden? No entienden. Yo, ¿sabes qué? No entiendo. A mí lo que me parece bien es que él haya hecho la diferenciación. Obvio. Que él haya hecho la diferenciación. Porque después del partido se juntó con su platelo y dijo, bueno, ¿qué hacemos la próxima vez que se cae uno? No la devolvimos ni la tiramos afuera. Se cae uno nuestro seguimos jugando. Se cae uno de ellos seguimos jugando. Avisamos antes. Porque el que avisa no es traidor. Ahora, si durante el partido hay un jugador tuyo que hizo mal en amagar que le ibas tiraba afuera y no tiraba afuera distraer al rival es una trampa de la que vos no te podés enorgullecer. Y la verdad para mí tiene... Pero el remedio es peor que la enfermedad. Date cuenta. Estás comprometiendo a 11 tipos a que cometan la tropelía de dejarse hacer un gol. El remedio es peor que la enfermedad. Comprendelo alguna vez. Hubo 10 jugadores que le hicieron caso. Hubo 10 jugadores que le hicieron caso pero después cuando fueron lloraron todo en el modo de su casa. Voy a la pregunta. Coco es el marcador central y Mostaza el 5 del lead de Inglaterra. Y viene el técnico vamos a poner ¿qué técnico puede ser? El doctor Bilardo. ¿A quién ponemos? ¿A Carlos? Viene Carlos y le dice... Bueno, Carlos no. Carlos no opinaría como usted. ¿Carlo te manda más atrás? Viene... Bien, es el único que puede decir. Bueno, viene bien si le dice muchachos déjense hacer el gol. ¿Qué se hace en el momento? ¿Se le hace caso al técnico? Me lo hago caso. Yo no le hago caso. Yo tampoco. Ni lo miro. Todo eso. Si veo que me dice que lo entiendes no lo escucho. No, no, no escuché. No escucho. Dos cosas. Aparte que se estaba enjuando el ascenso. Sí. Tenés 53.000 personas que veían en el estadio hinchando por ellos. Sí. Pero ninguno se lo ha hecho. Para los ingleses. No sabés lo que pasó en el vestuario. Ninguno se lo ha hecho. Pero vos no sabés lo que pasó en el vestuario. Le ofrecieron seguir. Le ofrecieron seguir. No sabés. Sí. Le ofrecieron seguir. Los hincha le ofrecieron seguir. No. Los hincha. El dueño del club. El comunicado con Lister Buera es de los hinchas. No era el dueño del club. Los hinchas mandaron un comunicado. Sé bueno y concreto. Te voy a hacer una pregunta concreta Coco Basile. Sí. Para vos, Bielsa. ¿No es el técnico más marquetinero que hay en la Argentina? Acá se viene a decir la verdad, ¿eh? Me pone no compromiso porque es un colega. Pero yo hay cosas que no la logro entender. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Charlas técnicas con traductor en un vestuario filmadas medio de la cancha no habla el idioma. Pasó tanto en Francia en Inglaterra menos el idioma en castellano. No hay ningún técnico en el mundo que vean una charla no sabiendo hablar el idioma. Eso lo puede lograr y que la televisión transmita partidos del Leeds United. Acá alguien la tiene que poner de la plata me imagino es solamente el Leeds. No hay otro técnico en el mundo. Y por ahí despierta un interés hay hinchas de Bielsa hay hinchas de Bielsa pero hay hinchas de Bielsa eso es lo que pasa. Sí. Generó que donde lo hagan es más o menos el 3% de la población. Yo digo 3% de los que están ustedes los periodistas. Yo miré el 90% de los periodistas. Yo digo que es un poco el padre de la dirección técnica moderna porque lo que él hacía 20 años atrás hoy lo hacen todos. ¿Te vas? Sí. Por ejemplo y por ejemplo vos vas a un entrenamiento hay conos hay cincas hay cintas hay cuadrados en la calle ¿cuánto hace que hay conos para más? Tienes ni idea ¿creen que el fútbol empezó hace 15 años cuando empezó la propia nunca viniste de entrenamiento nuestro No, no porque ya estabas en otra el hombre el hombre lo cerraba todo nos dejaba ver el lunes cuando daban dos vueltas Ah, bueno tenías la bandada ¿cuánto hace que lo usaba Coco vos? Y lo cono déjame pensar bien para no decir boludez En la selección usaba En el Racing de Rubén Paz ahí ya empezamos con los conos años 86 87 88 89 Por ejemplo viejo Pará 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 Listo Primero modernismo que dijiste vos él te lo rebate Cuando Bielsa en el 2002 le pedía a Ortega que corra a los laterales hoy vos ves a todos los laterales del fútbol argentino que cuando se va a todos los delanteros del fútbol argentino que cuando se va al lateral lo tiene que hacer Ahí está Perfecto Ahí le arruinaron la carrera a Pavón Le arruinaron la carrera a Pavón claramente haciéndole hacer esto de la misma manera que con Ortega fue un partido solo y lo criticó todo el país y le terminó Vos tenés a un tipo habilidoso que te rompe arriba y lo andás a marcar No se puede contestar los invitados Él lo dirigió a Pavón Vos estás dirigiendo a Pavón y se le va el tres o se le va el cuatro Hasta la mitad lo corrió con Colón Hasta la mitad Pero le tiene que correr Ya está ¿Viste lo que te dijo? Hasta la mitad ¿Qué dije yo acá? Hasta la mitad Lo mismo que digo yo Si jugabas con cuatro volantes ya tenés ocho atrás Antiguo ¿Cuándo lo hacías vos eso? Bueno cuando soñamos campeones con Colón que se ascendimos 2014 2014 Y vos qué opinás él dice que es un modernismo eso que el win retroceda Te voy a explicar es distinto Nosotros jugábamos con dos punteros no nosotros todos Tenía la nube a tu cancha con la nube que se te ocurra y te jugabas con dos punteros y un nueve Yo le decía siempre me acuerdo de Walter Fernández Walter Fernández era una bestia Ahora serían un fenómeno Una velocidad Una potencia Habilidad Gol Tiro libre Penal Le digo Vos no corrá de grupo a los cuatro que ya se fue y la gente que digo aquí ven como no corrá cuando vos sabés que no podés alcanzar dejalo que se vaya que se vaya sabiendo que vos tenés que ir hasta atrás que se va a cagar todo yendo al ataque Va a tener una preocupación Claro Mientras está entre la pelota entre la pelota y el jugador lo tenés de frente siempre colaborás hasta la media cancha o por ahí pasás tres cuartos en cancha tura porque está en disputa el balón está ahí en el círculo pero si un tipo viste esos cambios de frente y le corren al pedo 70 metros quedaban muertos no podés ni contragolpear ni tenés fuerza para contragolpear entonces no debés por eso ni todo es verdad ni todo es mentira hasta cierto lugar salir y tapar la salida o sea la media verdad no correrlo hasta el área tuya ni de ningún lado para eso tenés el niño de cuatro tenés los volantes que te hacen los relevos también si van a tener el lateral el volante de ese lado que te va ahí y el cinco que se mete a ver porque mucha táctica mucha táctica pero Francia el día que nos hace un gol no lo cierra Pavón por la izquierda y el que patea es el lateral el que patea es el lateral y Di María tampoco lo alcanzó porque también mandar a marcar a los tipos que son guines son medio bocos después terminan haciendo una falta me acaban de dar una idea de por qué hoy se corta más la cabeza que antes los jugadores y es porque antes la pelota iba más por el piso que ahora habiendo ahora mejores campos que antes contradictorios si los hay apareció la imagen del codazo en cancha de boca no, no, no no, no queremos saber por qué no, no no, no ahí está paradito mirá ahí está paradito la pelota se va al lateral ay qué cortito un partido y justo te vio hablar ¿quién es Cipirralde? ¿quién es Cipirralde? Cipirralde le cantaba a Chávez pero encima le reclamaba vamos mirá Kepe está Kepe como Coco mal echado mirá qué equipo también de un lado Maradona abril 10 del otro lado Kepe pasarela se dio vuelta justo y Cipirralde me parece si no hay equipo si Cipirralde Arturo y Cipirralde siempre tenía un problema con Cipirralde siempre tenía un problema con Cipirralde ¿por qué le pegaste a mi cortito? el correctivo ¿por qué le diste el correctivo? Coco mal el loco oscuro porque me vio la mano el Beto el Beto el Beto Alonso mirá el equipo que tenía JJ Mer Alonso Kempe en el comiso en Ramos Díaz creo que jugó ese día todos marmotas ante este equipo que es el mejor de la historia del River todos marmotas en esos que jugaban ahí claro estaba vendado Mostaza te vendió la mano ¿cómo salieron? Mostaza perdimos perdimos por culpa tuya perdieron por culpa tuya me sentí mal llegás al vestuario ¿cómo encaras a tus compañeros? no, no dije nada después en la ducha le dije culpa mía listo ya está terminado ahora viendo esta clase de jugadores que muchos han sido campeones del mundo y jugaban la liga argentina el fútbol argentino de antes ¿era mejor que el de ahora? ¿o el de ahora tiene otras cosas que el de antes no? no, siempre se tienen los buenos jugadores lo que pasa que ¿cómo es la pregunta? no, si el fútbol argentino la liga argentina en la época de ustedes como jugadores era mejor cuando ustedes eran jugadores que ahora lo que pasa es que en la época nuestra estaban todos los países cerrados no se iba a ningún ahora se abrió antes había un jugador creo la Italia estaba cerrada y la de España creo que se pudieron comparar un solo jugador ahora los mejores se van los mejores se van a tener Rusia se abrió por completo ¿a ustedes le gusta el fútbol argentino ahora cuando lo ven? ¿le gusta la liga argentina? sí, me gusta a mí me gusta sí, muy competitivo sí, me gusta me gusta que juegue un poquito mejor también pero hay de todo para ver yo veo mucho fútbol todo veo hablando de de lo que vemos de lo que no vemos encontramos en Sin Cassette un día que charlaste con Pablo González nosotros notamos que hay jugadores que van contra el lateral a aguantar la pelota el lateral acá el arco allá la cancha entera allá y viene el defensor de atrás y le da y le dice ¿por qué? ¿con qué necesidad? viene una tarjeta a ver veamos es una teoría del jugador veamos cómo lo dice Coco no se le pegan a su hijo al rival no viejo si estás de espalda pará que vos es un empujón de un lateral que le hace una jugada de gol sacan un lateral y vos estás así ¿dónde carajo vas a ir? es verdad y te hacen así pul patean ahí en el centro y gol de cabeza de lo contrario de un lateral para hacer una jugada de gol y claro pero eso cuando vos os pides o sea que hay que ser paciente para esperar hay que ser paciente para esperar para esperar y no hacer el cambio siempre en qué momento dónde claro esa fue ¿sabés dónde? ¿dónde? en el tenis club ahí en el rave ahí ahí hace muchos años y curiosamente un día Patricio Hernández me dice si yo soy técnico del jugador que está controlando la pelota de espalda de espalda de espalda a la cancha esperando que le venga la murra buscando ese full que después te genera por ahí me lastima y si te lastima no es culpa tuya no te vas a lastimar ponerte de frente al menos tener la chance de gambetearlo y que te haga full porque de gambetearlo no por esperarlo en el golpe ahora hay de los dos están los que aguantan de espalda a la cancha y los que pegan innecesariamente de espalda y los delanteros hacen muchos full en defensa en esa zona ahí defiende al gremio defiende al gremio pero es verdad porque no sabe marcar claro van a ir van por las separaciones en vos ¿se puede aprender a marcar? si ¿hasta qué edad? siempre siempre porque qué más está la magia contra nadie cuando vos lo podés anticipar a vos te gusta claro siempre él enseña a amagar no al delantero sino a los defensores con él aprendí eso hace 20 años ¿y que vos lo amagabas a defender? lo hacía pero por instrucción claro instintivamente pero este lo tenía ya en la cabeza ya se lo había enseñado arriba a Adolfo Pederner no sé qué dice le agarraba a los pibes de juvenil y le decía vos tenés que amagarle al delantero llévalo para el lado que querés vos claro si vos le dejas el andar y ver no sabés que es zurdo la palé ese le dejás el otro libre el jugador es inteligente el defensor te iba hablando o el mediocampista y este hacía eso te lo llevaba para el lado que quería él en cambio hay muchachos que salen con las dos piernas juntas las dos piernas mismas así para aquel lado que vas al delantero no pasa mientras das un paso y girás ya te sacó tres metros eso pasa pero se lo tenés que enseñar de pibes pero si no y llega la primera vez sin ser pero Mostaza para vos es una puñalada cuando ve la lista de escalones y no hay un 5 y si no hay un 5 5 a mi me gusta hoy el 5 tiene que recuperar y jugar ok no alcanza no alcanza no alcanza a vos canté vamos a hablar claramente el ejemplo es canté a vos hoy un 5 como Merlo vos lo mandas al banco no lo pongo lo pongo o sea a mi me faltaba un poco hoy me faltaría un poco más de por eso te pregunto hoy de técnica pero hoy ah bueno eso ahí me gusta vos hoy tiene que ser completo recuperar y jugar si no no podés yo mejor por ahí en este fútbol tan reducido por ahí a mi hubiese costado vos también tenías al lado tuyo dos o tres que te resolvían todo con lo cual vos cortabas corto venían de los contra Jota el Beto cuando arranqué jugué con la Llanera que le daba la pelota también la presión de Rive tuvo buenos volantes pero hoy vos crees que no tiene un 5 gachitizo no vi o sea no vi ahí la lista Guido Rodríguez me pregunté a Leo para el chico de Rive ese Guillermo Rodríguez Guillermo Rodríguez que lo vi poco en Rive jugó poco jugó otra cosa también yo no puedo opinar porque no lo vi mucho Marcones que juega de 5 está jugando bajó mucho su nivel desde que llegó está muy defensivo no le da salida al equipo eso es lo que pasa porque es un buen jugador es un buen jugador y es un 5 ese mixto es un buen jugador es un recuperador que distribuye pero actualmente no no tenés razón no está sobre salida me parece que está más pensando en ayudar a los centrales meterse en la cabeza por eso a Boca por ahí Horacio no le metió en goles pero es verdad que también que cuando él sacaba el equipo cuando llegó era más de sacar el equipo para y de hacer jugar y de distribuir en la luz para esa función a los técnicos como ustedes ¿les ofende que Scaloni se atenga la selección? que no tiene ninguna experiencia ningún club nada no, no me ofende pero me extraña como a todos obviamente debe ser el único caso en el mundo yo creo no sé por ahí hay un caso en Finlandia en lugar de eso pero es una cosa increíble no tengo nada con el muchacho aparte me parece un muchacho bárbaro me gusta mucha mucha hace lo que con el flaco Menotti habló bastante el flaco el flaco sí estuvo el flaquito ¿qué te sorprende más? que hayan elegido a un técnico sin experiencia o que se haya quedado después de formar parte del cuerpo técnico anterior que hayan los directivos buscados un técnico sin experiencia es muy difícil debe ser ya te lo vuelvo a repetir no tengo un caso es para el mismo siempre tienes que tener alguna experiencia una vez pelearte con un jugador sacarlo mirarlo en la cara y decir no vas a jugar ¿por qué? por esto yo le he dicho a Batistota que me hacían 40 goles por año ¿qué le dijiste? y le limpié en el mundial en el 93 le hice jugar la final y le ganamos te voy a hacer descansar por ejemplo por ejemplo es varios tantos millones le dijiste la noche anterior Bati ¿qué carajo te pasa? la noche anterior de la final era un desastre ¿lo contó él? te tengo que decir bueno va a jugar Beto Acosta jugamos dos partidos más contra Brasil y Colombia y después ahora es la final vas a jugar y entre y con los partidos ¿qué más difícil dirigir la selección después de ser campeona y subcampeona del mundo como te tocó a vos o agarrarla en un momento de incertidumbre de recambio absoluto de años sin títulos tuve más suerte yo tenía yo tenía una camada de jugadores bárbaros dije a tres a Boico a Canigia y a Ruggeri todo nuevo viste como pedimos ahora la renovación todo nuevo todo nuevo ¿qué pasó? ¿saríamos campeón en el 91? de la Copa MES que no éramos candidatos no porque Víctor Hugo dijo el candidato era Brasil el candidato era Brasil hay que decirlo eso entonces ganamos y ganamos muy bien ¿qué pasa? pero no jugando como jugamos en el 91 ¿por qué? porque me habían vendido nueve jugadores desde el 91 ya estaban en Europa como hacen ahora y venían claro venían tres días una semana y no era el mismo entrenamiento en cambio el 91 los tuve seis meses de lunes a jueves como quiere el flaco Menotti ahora de lunes a jueves entrenando obviamente un miércoles le daba River que tenía un hocico de River siempre lo pedían Zapata Estrada bueno después Monteguita El Mencho le dábamos a Ecuador pero cuando ya el equipo se desarmó y los mismos y estaba yo con ese equipazo del 91 no fuimos los mismos en el 93 ganamos pero no jugamos muy bien era más defender el invicto que salir campeones en el 93 queríamos jugar bien pero no podíamos estaban cansados habían jugado 65 partidos en el año todos los subgrupeos Coco pensás que no le dábamos bolos nosotros a tus copas américa el menos marquetinero del mundo no pero hoy cada copa américa que pasa más anhelamos aquella del 91 y la del 93 también porque en definitiva te voy a hacer una pregunta de fútbol porque ya se ha notado mucho del pasado ¿por qué le pasó al Barcelona dos veces seguidas de sacar una ventaja de tres goles en la ida con el equipazo que es el Barcelona y que lo pasen por arriba así y lo dejen afuera de la Champions dos veces seguidas es muy difícil con esta tarea porque yo soy enamorado del Barcelona y si obvio todo cambió el Barcelona no es el mismo que lo tiene olvidate de ese olvidate ya está ese Javi largó ayer ya terminó también y Nieta largó yo no lo puedo creer lo que le pasó porque claro ahí sigue que estar en entrenamiento y conocerlo el técnico Valverde tiene que saber vos venís de ganar tres a cero con una actuación gloriosa del número 10 de Messi vamos de visitante para el cuarto gol que era usted de nombre del cuarto gol nada más también que ese que te deja afuera todo porque si de la entrega cero es increíble lo que pasó no lo vi jugar bien a Busquets a Busquets nunca cada 10 pases hace siempre 11 bien ese día fue un desastre por ejemplo no sé qué pasó y lo avanzó lo avanzó hay un buen equipo el Liverpool buen equipo lo avanzó aparte había jugado mejor que el Barcelona se faltaba un poco a mí no me gustó como jugó táticamente ahora que vas a atacar si ganó tres a cero si pero si vos no atacás después viene Horacio Pagani y le dice no que la gente quiere ver la realidad entonces ahí tenés ahí tenés yo quiero decir lo que yo respeto lo de Coco porque yo ese partido no lo ataco Pedro y cuánta golpea con los siete cuatro goles puso a Semedo cuando ya iba perdiendo tres cero armo el equipo que terminó con cuatro volantes y no sé y Suárez imagínate te hacen un gol como el cuarto no me muero ese sí que es para morirse me muero me mato el victorio me mato el victorio lo practicaron 30 40 veces la semana esa jugada era jugada armada y qué hacemos con Dembélé que en la ida iban ganando 3 cero y qué hizo tenía que haberla parado ahí si la para pa qué como venía si la para la como debía otro par y les quiero hacer una pregunta que los va a parar de un lado o del otro porque eso yo cuando estamos mal a mal y está Horacio todo esto que estamos hablando acá también lo hablamos sí lo hablamos siempre o sea vos le decís todos los días a Horacio que está equivocado y con vos se enoja como con Esteban pero que yo algún en algún momento dije en esta emisión de esta audición en algún momento dije que el equipo que estaba ganando 3 a yo tenía que jugar sí vos decís que es indigno que es indigno defenderse lo han dicho un montón de veces pero yo que hay una sola forma de jugar en la mesa dices malas palabras en el restaurante que nos peleamos pero mete mete asterisco mete asterisco no no a mí me gusta como es dice cualquier ¿cuántas veces dijiste que hay una sola forma de jugar tenés esta costumbre fea esta rara costumbre esta rara costumbre fea de querer indicarme a mí cosas que yo no digo a mí me gusta que no 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 digo que no se juega a ganar los partidos y me gustan los equipos que juegan bien estéticamente bien y juegan a ganar los partidos por supuesto para hacer goles también tenés que saber defender esto es una cuestión natural yo nunca dije no hay que defender pero entiendes cuando vos decís jugar bien vos encasillás el jugar bien y Esteban lo ponen otro casillero a jugar bien Esteban lo tiene la más puta que es porque Simeone juega bien a su manera Simeone juega mal a su manera entonces decirle a Notaza que celebrá 50 años de amistad este año en la cena en que celebra en la amistad de Sile que se equivocó cuando dijo recién que si él hubiera dirigido a Barcelona ese día hubiera jugado otra vez yo también yo también si vos vas ganando 3 a 0 yo también si jugamos vamos ganando 3 a 0 somos boludos ¿qué hacemos? otra otra ¿viste? ¿viste? pero es claro pero yo nunca dije lo contrario pero vos me convenciste escribiendo así lo contrario jamás viejo pero ustedes nunca me leyeron tomen el libro el fútbol que le gusta a la gente Coco vos después de la pausa te animás a contar después de la pausa sí por favor la pausa sí porque tenemos gente tenemos gente grande como Horacio que en las pausas saludo de amiguitos manda saludo amiguitos amiguitos ¿qué dices? manda saludo que lo está bien mandale un abrazo amiguitos que bien amiguitos que tío y yo tengo un saludo para Coco sí déle saludo tengo un mensaje que dice le debo gran parte de mi carrera me llevó a la selección con 19 años lo amo ¿quién es? el burrito artista seguro este cuando debutó y jugó bien justo le tocó el día justo que se desgarra Canija y Maradona le sorprendieron pero Rumania jugó muy bien muy bien muy bien de entrada metió un caño de entrada de revés después de la pausa contar afuera todos panadero cerrá la puerta y te sacaste la camisa sí ¿a dónde fue eso? después de la pausa el señor Basile va a tener que contar esto pero que venga rápido la pausa porque se hace porque se hace el señor grande porque somos todos pibes menos el señor grande que está acá te sacaste la camisa le dijiste al panadero cerrá la puerta no entra nadie y te quedaste con un número 9 de un equipo sí y con un arquero también el arquero no lo tengo no hay que pelearse con los arquero con los arquero no hay que pelearse tiene la mano grande después de la pausa después de la pausa con el negro Marché después de la pausa te voy a hablar de todo esto yo me imagino que ustedes pasan por la agencia y juegan al Loto Plus porque siempre tiene un plus y esta vez además de jugar por el pozo más grande de la Argentina también podés participar por un viaje a Brasil para vos y un acompañante para alentar a la Celeste y Blanca te vas a Brasil a alentar a la Celeste y Blanca el mes que viene hasta el 7 de junio tenés tiempo de ingresar tus datos en la web que va a aparecer ahora en pantalla yo ya jugué y vos todavía no jugaste seguro no pierdas tiempo hoy hay sorteo así que andá rápido mirá que hace unos días hubo dos nuevos millonarios gracias a Loto uno se llevó 283 millones de pesos eso fue hace dos sábados y el miércoles pasado uno se llevó más de ocho palos que haces esperando anda a jugar ya registrate y carga tu ticket en www.lotteria ingresas y pones todos tus datos de la boleta con la que jugaste y participas de los premios de este viaje para ir a Brasil alentar a la Celeste yo voy a decir los 6 números que juego yo no 5 pero van a copiar todo y van a todo voy a decir 5 y lo menos 1 4 no 1 no 4, 7, 9, 16 17 y el último y el doble jackpot que pones el 7 y el 9 por Guillermo Palermo o sea por el 4 por todos fechas de rival cumpleaños de mi familia todos los cumpleaños de mis hijos y batituta primero de febrero del 69 escuchame ni api en el vestuario como técnico ni api en el vestuario y salimos gané por puntos ah pero si Hugo con el arquero con el arquero son grandotes esto es pilinga gané por puntos hay veinticitos ah me contaron gigantes porque si yo tiró la toalla ¿cómo fue? ¿cómo fue? te contestó mal ¿por qué te calentaste? no pero muy largo ya venía mal yo lo era titular yo lo ponía titular pero ya me cansó un día la persona la personalidad fulera para mi entonces preferí poner a un pibe de la tercera estaba el mono Guibaudo también en ese equipo ya sé el mono Guibaudo fue compañero mío en Racing era el más pibe que perfumo que panadero que yo el mono y había jugado un taller y todo y había venido instituto y me dice Cuco ¿por qué me sacaste? digo porque sos un desastre ¿vos te parece que fuiste demasiado podías saber un sinónimo? no si era amigo le podía decir bueno pero bueno esa menada ya me pasó Coco igualmente yo tengo una cosa sentí miedo el día que saliste he hecho una furia del vestuario en la cancha independiente te enojaste conmigo por otra cuestión porque vos defendías al colombiano no yo no defendía al colombiano defendía a otro jugador ¿a quién defendías? yo defendía a Tero ¿pero cómo vas a defender a Tero? no sabía lo que había pasado ya se defendía hace uno que hace 5 años está salvado en Inglaterra se defendía a otro escuchame a Jacob a Jacob que también lo habrás limpiado en algún momento por Cheronca era amigo de este claro claro salió junto que vestuario ese pará que este está de novio hace 20 años escuchá una cosa qué vestuario ese Coco tremendo qué lindo vestuario pero pará pará porque a veces yo creo que acá hay dos tipos con dos historias fantásticas pero a veces es más lo que cuenta lo que cuenta el alrededor con IVA que saca el impuesto a ver esa es una derrota el River de la Bruna es una derrota se llega al vestuario vos llegás primero o último no último espero que me fusten todos los independientes después de los jugadores cuando terminan todos los jugadores aparte el vestuario independiente lo hicieron a 150 metros de la cancha llegaba siempre tarde y te multaban y te echaban a todos los técnicos de visitantes se dieron cuenta de eso no lo dije el bajo tribuna va por el bajo tribuna todas las caleritas exacto todo lo que vamos de visitar para para bueno él se va se va a buscar café no y cómo anárquico este es como los volantes anárquicos ¿no? me fui ¿para qué te vas arriba si te dije que te quedaba? chatrú chatrú ¿cómo llegó el último? bueno Poco vos llegás último cuando llegó el último ¿se había trompado? la va a contar por primera vez sin IVA sin que nadie diga linda 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 y estaba estaba en el fondo del vestuario una operación del jugador en mano que iba en mano que venía algunos pequeños insultos llegó yo llegó yo y me metió en el medio me metí en el medio y todos saben que fue el colombiano el quilombo ya habíamos dicho no te hagas echar te van a buscar porque ya venía de un quilombo que había un juego mar de plata con Milito que le había hecho un gol le pegó un pelotazo en el culo al Gaby Milito ¿entendés? ya había bronca con el independiente con él va a hacer el gol vamos ganando no sé lo se hace echar se hace echar se agarró con el referí con pesota no sé que le habrá dicho hasta el día de hoy no sé lo que le dijo lo he hecho hoy perdimos el partido vos lo querías matar yo lo querías matar bueno entonces aparte que le habíamos dicho mirá que te vas a buscar para hacerte echar no quédese tranquilo profesor no profe quédese tranquilo yo y después se agarró con el arquero con el número uno nuestro capitán y bueno ahí vi la pelea creo de izquierda en directo uno o dos y no ah estilo había estilo nadie se metía a separar hasta que lo metí yo y pero yo llegué último o sea porque generalmente cuando hay pelea enseguida se separa no esa ya seguí o sea si no se separaron porque ganaba Saja la pelea sí seguro porque si iba ganando Teo se metía a separar pero ¿cómo va a ganar Teo así con Saja? iba al frente lindo físico tenía Mike Tyson chiquito sí buena espalda y buena técnica tan chiquito y entonces bueno me meto eso en el medio que el quilombo va va se terminó se terminó esto que yo y ahí se agregaron algunos jugadores y el cuerpo técnico para ver cuando calma un momento se calma vuelvo vuelvo para atrás tres pasos y arranca otra vez el colombiano Teo pero vos otra vez la pelea y saca una máquina tenía un bot un ¿cómo se llama? ¿loque? ¿botinero? el no el loque la mochila la mochila la mochila la mochila mete la mano es eso lo que se ve no ahí justo se va no no se ve ahí se ve en el taxi después solo un taxi con todo el grupo lo subió en el micro no bueno mete la mano ahí está la matraca la tengo yo mirá mirá ahí tengo la ves estaba a bordo el chancho pero no digo y la matraca saca saca el fierro saca un fierro que yo hasta el día de hoy no sé si es verdad o mentira pero yo me quedé adelante y hoy me tiene un tiro me rompen el mate claro bueno me la jugué me quedé adelante de la máquina del fierro puteando que va a tirar que va a matar a todos todas las cosas la verdad que fue un momento muy difícil yo creo que fue el momento bueno hay pasado un momento difícil también pero adentro de los vestuarios adentro de los vestuarios no comencé nunca corronca y como se reduce entra la cana ya la denuncia fue a un directivo no sé eso no vi entró toda la cana lo fueron lo cazaron se sacaron el fierro qué sé yo se lo llevaron porque ya había sido expulsado en el primer tiempo entonces estaba bañado estaba para irse y bueno y termina la anécdota con esta que se fue en taxi y lo subió más y yo obviamente renuncié porque nunca me pasó una cosa así parte de culpa tengo que tener también aunque sea así ¿por qué? sí porque se me lo hace quiere decirme me falta más respeto a mí no me falta más respeto nunca si me falta más respeto te rascan o sea vos consideraste que esa pelea ese nivel de pelea no totalmente no totalmente claro no totalmente fue porque que hubiera una Sájala me había dicho lo mismo que yo no te hagas a echar todos los compañeros te van a buscar no te hagas a echar porque era la carta de triunfo o sea lo que cambió lo que fue te poned de auche el centro y vino este lo que fue distinto Coco fue el arma porque una pelea tampoco te va es una falta de respeto sí y bueno pero tipo yo creo que algo nos toca claro si no te hagas es otra cosa estando vos y es como tal jefe y no agarramos a piña nunca nunca me había pasado y Mostaza cuando le falta el respeto también se va ¿no? sí se va y se fue varias veces por esta razón la más jodida no y la última de Río también en 2005 2006 2006 ¿cómo fue? en 2006 no ya preescribimos fue largo ¿nunca la vas a contar? no nunca no porque es una cosa muy larga y no la voy a contar no pero a Coco le genera otra cosa vos me parece que es una espina no no para nada ¿no es espina? preescribió porque yo después me encontré en un premio de Clarice me encontré con Gallardo nos saludábamos no para nada ¿y vos te pones contento con Gallardo como entrenador? sí me encanta me encanta el equipo de él como juega me ponen contento que le vaya a ver yo no guardo rengores hablando de hablando de carácter y de personalidad aquel River de la Bruna de los 70 y principios de los 80 tenía muchos caudillos y hay leyendas de vestuario con Carrasco me acuerdo cuando vino el uruguayo pero no hubo lío con nosotros se peleó una vez con Ángel nada más discutió con la Bruna no con el Beto con el Beto también discutieron por un tiro libre pero si seguimos a hacer no llegaron a las manos fue una discusión ah ¿no? de cansa por un tiro libre nada no yo quería apuntar a los dos porque así Coco dijo algo Coco de la falta de respeto o cuando el entrenador queda en una situación incómoda y ustedes vieron el loping de Maradona en el Mundial 94 se la vieron vení ¿cómo fue todo eso? le cuente bien contala contala achichándola de dos condiciones a los invitados estamos en televisión si la voy a cortar teníamos que viajar a jugar entre una punta a la otra Estados Unidos de Boston a Dallas íbamos a Dallas a Texas teníamos como 6 horas 6 horas y media 7 de vuelo después ven que ir a a Cosos no porque nos eliminaron no volvíamos para allá por eso dejamos toda la ropa ahí en el bote y yo también ¿te puede callar la boca? cuando paro cuando paramos escuchame bien paramos en Baltimore nos dejó la técnica cargando hasta era un 737 tenían ellos con la chanchita nuestra de aranía eso lo ponía a Estados Unidos la dama de esos aviones paro ahí bajo y un directivo viene y me dice Coco si vení me agarrémos abajo caminando ni fuimos adentro del aeropuerto mientras cargaba y seguíamos para Dallas dice hay un positivo no yo estaba tan contento con el equipo y te digo no ¿cómo me decís? dice hay un positivo pero no sabemos bien había sido el negro basque y Maradona que el negro basque está lesionado lo lesionaron con un pisotón con el dedo gordo del pie y Cacho Borreta y también ahí triunfa el negro Cáceres gracias a Dios un pibe barro que le mande un abrazo grande un abrazo grande un bárbaro pibe bárbaro no te la veías venir la de Diego no porque nosotros estábamos en el fenómeno no había Fedrina había tomado el mundial el lunes el lunes el lunes el lunes de a todo el plantel y estaba todo bien sin decirle a nadie mirame sin decirle a nadie le di libre el domingo para que hicieran cualquier cosa y la última vez que salían y el lunes el lunes la mañana en ayuna los despertamos todos sin que nadie supiera nada y los llevamos a Harvard porque había un médico propio no es que fue FIFA nada fueron ustedes nosotros nos llevamos a Harvard que deba ir nomás en Boston ya ir nomás a Harvard entonces fuimos todos a Harvard desde hace a nadie entrenamos volvemos entrenamos a la tarde entrenamos también viene el médico contento me agarra Valde y me dice Cuco ¿qué pasa? yo con la carita ya me digo ¿cuándo? está todo bien cero kilómetros todos están todos bárbaros nadie quiere nada nosotros hicimos un tipo de sorpresa para que no nos pasara después lo otro la efedrina estaba tomada desde cuando íbamos con el doctor allá a la pampa con el profe Chavarría al finalito profe Chavarría este era un tipo extraordinario viajamos en un avión que era tiraban una mano así un motocito a Santa Rosa y Maradona tenía 104 empezó a bajar y debutó con 74.500 menos que en México algo que no pudo hacer me lo dijo él 74.500 no pudo bueno este sí Maradona bajó 74.500 entrenaba dos veces por día a las 6 y media entrenaba solo con el severidad entrenaba después al anochecer otra vez con el severidad solo y entonces ¿qué pasó? bueno y ahora te cuento entonces cuando mirá el avión up a Dallas cuando llegamos a Dallas era la marabunta los periodismos del mundo había adentro de la pista eran hormigas impresionantes bueno cuando miré ese Maradona cagamos gastamos boletas bajamos vamos vamos a no dejamos a nadie no atendimos a nadie nos subimos arriba al micro adentro de la pista del avión nos fuimos a un hotel y en el hotel se nos metían por las escaleras del hotel el hotel era un hotel de la puta madre un hotelazo y bueno no podían parar los periodistas subían por todos lados ahí fue donde digo los fenombros en la escalera el club de derecho entonces entonces vamos Julio Grondona le llama porque en Dallas estaba la FIFA en el avión de Baltimore a Dallas nada vos no le dijiste nada ni a Vázquez ni a Diego era Vázquez le dije Vázquez le dije Vázquez que tengo ganas con vos a Montal ya lo mandé y tráeme los Vázquez que venía atrás le digo escúchame pensá bien vos tomaste algo te rechaz tomaste una cosa te diste una inyección porque él no estaba para jugar y se pone a pensar y yo tomé nada pero pensá bien inventame algo eran Vázquez y al día y bueno llegamos allá comprobado dijeron bueno Maradona abrieron el entrenamiento con Diego no hablaste nunca entrenamos yo contaba desde que te avisa el dirigente hasta que te llama Grondona no hablaste nunca con Diego del tema no y cuando llega al aeropuerto y Diego ve todos los periodistas no sabía que era por eso se ve más vivo rapidísimo cuando vio vio la zanata que había en la conversación algo escuchado yo lo separaba todo fuimos al hotel tratando de no hablar con nadie pero obviamente cuando fuimos al entrenamiento pero todavía no estaba confirmado fuimos al entrenamiento todo el mundo fijándose en Maradona este estaba tic tic si viste la rompida no ve que no puede ser si no estarían compungidos hicieron trampa y en que momento yo sostengo a Tariño sin ninguna constancia mi teoría es que nos garcó Avelanche y te digo por qué porque en Brasil estaba muy en duda Avelanche que no habían salido más campeones desde el año 70 cuando era capo de FIFA y le quedaba el último campeonato mundial y nos vieron a jugar a nosotros y ellos iban a ganar en California y nosotros iban a ganar en Atlántico la final estaba para el periodismo mundial en el momento yo la final seguro que iba a ser Argentina Brasil Brasil iba a ganar allá en California y nosotros ese partido fue al pedo que íbamos a jugar un partido con Bulgaria con Bulgaria entonces cuando me llama Julio viene Julio me dice espérame que ya voy para el hotel viene el hotel ahí sí vamos con Diego a la cama de Diego hablamos con Diego bueno esa cosa privada no te puedo contar hablamos un rato primero hice una reunión con nosotros en la pieza recordá pero no no Diego no no Julio Julio hizo una reunión primero Julio al mediodía bueno vino y de ahí fuimos no que al mediodía fue al otro día a la tarde fue ese día claro a la tarde claro y bueno y de ahí este yo vamos a ver que hacemos la efedrina escuchame una cosa escuchame una cosa era efedrina no era cocaína ni un carajo porque acá ponían cualquier cosa efedrina yo tenía los 5 metabolitos que se irá por la efedrina que entonces Julio dijo como en México a un español le dieron una fecha ¿se recuerdan ustedes? claro porque había tomado efedrina un jugador español dice mañana vamos y cuando muchos nos dan una fecha total ¿cuál es eso? sí o sea no la vio esa hablando no la vio mañana 8 y media de la mañana te espero en FIFA el doctor y yo no dormimos toda la noche después de la mañana este Echevarrí al paradero yo putizando jugales todo bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer la defensa en la efedrina que se compra en cualquier farmacia todo cualquiera bueno yo sin dormir desayunando con un lugar desaparada nos esperaba al médico al head coach y al presidente de la AFA que era capo de la FIFA también Julio vamos vamos teléfono mister basile mister basile atiendo Julio hola coco si Julio ¿qué pasa? llamamos para allá no vengas está expulsado del mundial y tiene que irse del hotel no puede estar conviviendo con la delegación cuando me dijo eso yo me quería pegar un tiro en las bolas me quería matar ¿y en la visión Maradona? esa la sí, sí que no que la efedrina que lo suspendía la UCLA la Universidad de California no sé no era la de ahí de Harvard esta de California ¿pero poco vos le tuviste que quise a la Diego? no ya le habíamos avisado te dije no, no que estaba expulsado que se tenía que ir del hotel sí, claro ¿y ese momento cómo es? eso tremendo llorar han cortado las piernas claro después haré toda esa cosa era tremenda aparte que la verdad había tomado la ferina un momento feo muy difícil muy difícil pagó el grupo para todos y iba la figura máxima nuestra y se me agarró canigia encima a los 8 minutos a los 8 minutos claro en un partido el de Bulgaria igual sirvió ya estaban clasificados igual no importaba lo que pasa es que enterraron terceros ahí claro para el equipo y por eso nos quedamos ahí el equipo después de lo de Diego ni vos ni el equipo se pudo recuperar yo sí pero 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 yo quiero ser bueno quiero ser bueno a Rumania mereció ganarle eso es lo que iba a decir yo a Rumania mereció ganarle a Rumania mereció ganarle lo que pasa es que no tuvo su mejor partido yo digo que es un partido que siempre estuvimos bajo siempre bajo generamos situaciones porque también había equipo que íbamos perdiendo no está bien pero se generaron y atrás fuimos un desastre ¿quién fue el que se perdió el otro? ahora fuimos un desastre Bati y tú entre Simeone y Simeone pero Simeone era una jugada que se cambió a todos pero no era lo mismo pero estaba para ganar no, no era lo mismo no era una fiesta no era una fiesta pero era un equipazo y al referir al Tano no pusieron ¿por qué ustedes son boludos? el Tano le anuló un gol que iba a Balbo solo habilitado por el número 4 de Rumania yo estaba acá en el banco 10 metros metido atrás y ustedes no lo han visto los que fueron por televisión no se fue solo Balbo al gol y le cobró Shai cuando se empatábamos íbamos 2 a 1 se empatábamos le ganábamos después bueno el refugio nos bombeó era Italia no quería que jugara nosotros Italia jugó la final con Brasil vamos a hacer una pausa tenemos para seguir charlando con Montazza Merlo con Coco Basile hay una imagen que para mí dicen que las imágenes muestran uno puede hablar de Chamullo pero las imágenes son terribles después del corte después del corte porque es una imagen fuerte Coco hay un antes y después de esta imagen es lo mismo que lo que quiere hacer Horacio antes de despedirse quiere hacer algo que después de la pausa voy a arrancar contando su historia bueno contalo con todo cariño Marcelito yo también voy a hablar de cosas tuyas el mundo te puedo imaginar era el 67 67 como estaba la patrona mirá la patrona ahora si poco si hace 52 años San Cayetano ¿cuál es la de San Cayetano? la de Vinier la de Vinier la clásica de San Cayetano mirá vos la de Vinier ¿quién es el padrino? mi cuñado el marido de mi hermana Juan Carlos Cato José Carlos Cato ¿te invitó a vos Mostaza? no, no se conocían no, no conocían no, no conocían y la fiesta la hicimos en el Águila que el presidente de Racing era al Baldomero Pico Pico era el dueño de la confitería de la Alegra Santa Fe y ahí me casé para la fiesta la fiesta la hiciste ahí a vos tampoco todo de Garrón todo de Garrón me cobró me cobró el presidente de Garrón ¿qué querés lo acababa de sacar Campeonado? lo tenés ese video no, no este video de casamiento no lo tenés? no escuchame San Cayetano se la tomó en serio Coco porque te dio el aburo después toda la vida toda la vida a San Cayetano le fui fiel a San Cayetano a San Cayetano nunca se le dice que no escuchame acá hay un saludo de Rafa Pascual de Rafa Pascual Malaldo Malaldo el cuidador mostaza y aparte muy bien Coco que hay una sola imagen de casamiento no como otros que por ahí tienen 3, 4 videos también hay un mensaje de Leandro de Fotolibro dice que te dio un Fotolibro a vos Leandro ah Leandro que viene a ver el lunes Leandro la sociedad se divide lo que van a ver la producción me dice por favor mostrale a Mostaza cuando le tiraron flores cuál es el problema porque me acuerdo que había un tema en un momento que no querías que te acercaran flores ramos de flores hasta que te las tiraron una novia no es una novia yo soy cabulero está claro fue como yo viví con una señorita a la casa de un amigo que te vas a separar ah fue un clásico claro te traen de gimnasia te traen las flores abiertas ¿y qué pasó con la señorita? no y era como porque yo hacía los cuerdos era como contrarrestar los cuerdos entonces era de amigo era de esta quiero flores a la cancha estudiante te querías mufar si y los cuernitos que era una costumbre como Mauro Sala te querías de cuernitos Mauro hace los cuernitos Mauro también pero ¿quién no hace cuernitos? adentro de la cancha lo hace claro algunos usan talco ¿no? ¿te acordás? ¿eh? cuando el pana te llamaba talco ¿eh? pero no era era talco con una mezcla tenía algo de harina algo de eso no preguntemos él me dijo él me dijo ¿y por qué era? una bruja una bruja y lo trajo el primer día y ganamos y el segundo día ganamos y lo trajo siempre ganábamos siempre pero tenía la espalda blanca Coco después sí pero estaba marcado acá y bueno porque ahí tenía que haber camisa clara no se notaba pero la camisa también la elegía seguido la misma camisa ahora Coco el saco marrón era diciembre y seguía ahí firme yo digo que a Coco le costó el libro en Racing el Racing usaba la camisa la camisa pero por la misma marca polo polo claro la camisa ¿sos muy cabulero? no ahora no ¿no? ahora no yo soy el recono yo te juro te entendería absolutamente sí a veces sí es que la cabra normal ahora no haría los guernitos ahora nada ¿no? nada va salvo que te estés jugando a campeonato quiero verlo nada nada ahí está ahí está es el gol de Bedoya contra arriba bueno ese fue un día especial ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? ¿ya está? pero metiendo la presión al árbitro y ese fue el día que te enojaste este es el día del paso a paso cuando se termina el paso a paso vamos a salir campeones fueron dos goles legítimos ese claro cancho de huracán fue cancho de huracán dos goles legítimos este nunca vi nunca vi tanta gente y como depende de Racing por eso Racing va a salir campeón vamos mostaza acabó el paso a paso ese día se terminó pero espera y encima casi te suspenden la final ¿o no? sí no casi no la suspendieron que estabas ahí en llama jugaron claro que pasó el 27 de diciembre 27 de diciembre fue jugaron pero reloj ahora se embajó Puerta Ramón Puerta sí entre Puerta, Marín y lo relato escuchame mostaza acá Horacio siempre dice que vos sos el que mejor le avisa de los jugadores que van a venir los buenos que antes ves a los jugadores que sos muy bueno marcándole jugadores a Horacio ¿esto es verdad Horacio? es verdad ¿quién viene? ¿quién se nos juega el último que me marcó fue Andrada cuando lo compró Boca él dijo que Andrada iba a ser el mejor alquero de fútbol argentino bueno, para Andrada había jugado la final de la Copa Libertad de América pero no estaba ¿vos lo consideras el mejor alquero de fútbol argentino? no, tampoco lo considero ahora el mejor alquero de fútbol argentino ¿quién es el mejor alquero? no, no, digo ¿quién es el mejor alquero? ¿quién es el mejor alquero argentino? es uno de los mejores es uno de los mejores es uno de los mejores es el mejor alquero de fútbol argentino está jugando como mejor que ninguno ahora es el mejor actualmente es uno de los mejores y me lo dijo Mostaza en el momento que lo hemos dado bueno más que se peleen ustedes que ya estoy acostumbrado y cansado que se peleen quería escuchar a Mostaza que nos dijera ahora no, no tengo lo justo fue se dio que Andrada venía de Lanús creo que había no venía bien pero decimos lo que te guste ve todos los partidos ahora que me guste sí, a mí me nombraste hace un rato me gustan los dos hermanos pitón de unión me gustan los dos bueno, Racing quiere a uno y Menosi me dijiste Menosi me gusta Menosi la rompe Menosi me gusta ya te va a tocar el turno a vos tal vez no estás a quién le gusta el 8-2 de Cruz Ángel González va bien en tu equipo es un volante a mí me gusta el 3 de Argentino Júlio Elías Gómez me encanta hay que enseñarle un poquito más a cerrar un poco no cerrar tanto arriba el 6 le da mucha ventaja el puntero pero atacándose mejor ¿sabes de quién yo había hablado? ¿de quién? de Fones Mori antes que vaya a la selección todo ese de River y de Palacio cuando y de Palacio lo pusimos de tercera a primera y Palacio cuando Poco no lo ponía porque yo lo conocía de Banfield estudiante yo cuando fui estudiante miraba los videos de los partidos para conocer a los jugadores y Palacio jugaba para estudiantes los mataba para Banfield los mataba jugando y justo fue a boca ¿y no lo ponía? no sé qué pasaba no sé esta fecha de algún titulado pero eso me puedo la transición la de Guillermo yo le dije que Guillermo y el chelo delgado te sorprendió que Icardi queda afuera yo le dije que tenés un adajo que es mejor que todo no me sorprendió no me sorprendió si no estás jugando ya lo dijimos ayer mucho quilombo mucho que habla habla no juega nunca nosotros cuando decimos que en el vestuario esas cosas no gustan ustedes que tienen vestuario el que tiene una mujer que habla más que él de lo que tiene que ver con el fútbol con el equipo del técnico yo no tengo nada contra la mujer al revés lo primero que tiene que hacer es Icardi y buscar otro representante es la mujer que se quede en la casa lo está perjudicando lo está perjudicando no sé por qué pero para mí lo está perjudicando sí, sí es evidente lo... Coco y para el debía voy a hablar a un defensor de los atorrantes sí Centurio ¿se pasó de atorrantes? o vos te gustaría se pasó se pasó lo que pasa es que tomó la decisión el chacho nunca me pasó eso en la vida debe ser dificilísimo más porque él lo quería mucho y para mí me gustaría tenerlo como jugador de verdad me encanta pero yo no voy a opinar queda muy fulero y aparte del chacho que lo quiero muchísimo y todo él tomó la decisión hasta ahora si vos me preguntás ¿te gusta Ricky Centurión? me encanta como juega me gustaría tenerlo pero ¿ságuien para mí tiene que aprender a jugar? después no me meto tiene las condiciones pero no sabe jugar es igual pero se aprende agarrarlo agarrarlo que se lo defiende él se cree eso él te hace creer no es que no le conteste esa cosa no solo defiende ataca con tipos goleadores tiene a Grisma que es el goleador del mundo no tiene más explícaselo Horacio el tiro del toro de Simeone no me gusta el tiro del toro de Simeone de jugar todo a tres jugadas de contra lo fundamental siempre va a ser Montazas Roto la vida son los jugadores que tenés ojalá pudiéramos jugar todo como el peguardiola no pero por eso hay uno solo por eso hay uno solo claro escuchame Poco y Montazas ¿y quién es? de los terrenales porque eso parece que están en otro planeta extraterrestres son como bueno fenómeno y de los de acá de los de acá que de técnicos que voy a decir hoy hay que pagar 10 pesos una gamba que pagar para ver a este técnico yo le pongo un soporte no 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 tengo mil amigos uno que me está de moda y me encanta de Gorsito tipo como es el equipo y hoy tenés Gallardo y Gorsito ah Gallardo Gallardo primero de Gorsito si Gallardo perdón se ataca se domina pero Gallardo de Probaracito y Alfaro tenemos tenemos y Alfaro no que Alfaro le están lo reconocen algunos por los resultados pero no le reconocen por el juego pero saca muchos puntos pero saca muchos puntos ¿está bien Alfaro? es un técnico que tiene una muy buena trayectoria se hizo muy buena muy buena campaña se ve hoy un Boca solidario todavía le debe faltar ¿cuánto hace que está? es verdad eso yo lo dije en este emisor es un Boca que me que va se ve un Boca distinto más solidario le falta por ahí más tiempo de trabajo para para explayar lo que él quiere ¿no? para el otro campo tenemos en la mesa a dos protagonistas que deben ser de los más imitados en la radioponía argentina y hasta en la tele el que no imita a Coco imita a Mostaza yo de los que imitan a Mostaza me quedo con este a ver ahí está el Blanco ¿y Sargon? nosotros lo vamos a parar solo a uno y solo a dos Campa uno por uno Campa ¿cómo estás? ¿estás bien? cuidado ¿estás seguro arriba? Claudio cuidado adelante adelante juega Cardetti te cagón nosotros que atacamos me decían José ¿qué te pasa? estás cagado Polaco te saco el defensor volar a la derecha le juega le juega le juega Gallardo Gallardo es un jugador muchachos es un jugador ¿quién quiere que le diga? y toda la charla lo digo pero no divertía buen momento buen momento buen momento es una manera que también hacía Pedro que más de una vez contaron de Pedro Marcheta es una manera también de motivar a los propios teníamos jugador contra River que era la selección bueno es un jugador es un fenómeno siempre me reunió adelante y le dije fíjate hagan en un corner fíjense díganle a este a ver si lo podemos sacar del partido así fue fue como fue acá fue privado claro lo que pasa es que ese día volvió después del partido claro el día del 1 a 1 claro se peleó con Garcés y después bueno apareció otro jugador y ahí está como lo tenés grabado así que lo digo no no lo que pasa es que también hay que entender que esta charla sea en la intimidad buscando motivar a los propios no ofender a los exageros la famosa de Pedro cuando decía tiene una media de cada color se pega solo no quiere ofender al rival lo que quiere es agrandar a tu jugador a tu propio hacemos una pausa a la vuelta una última lección que nos dan nuestros invitados siempre en la punta de barra vos en la punta de barra dominás todo el panorama tenés la panorámica vos te pones en el medio de la barra trae un dicho esto es bien joda los giles para que en el medio un dicho porque vos en el medio te clavan las alfileres de cualquier lado no dominás el panorama estás de espalda a la sala generalmente que está en el medio en la punta dominás todo y está el teléfono siempre al lado cuando vos te haces costumbre el dueño cualquier llamado lo recibís ahí no había celulares estamos habiendo un tiempo no había ningún celular son dichos de café yo te iba a decir una cosa no lo dejaron nunca la parte para 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 la exact también la punta se cierra la mesa si no se puede agarra un loji el mejor ahí se tiene que sentar porque es el que se inmola el que se inmola y no pide carta con dos para cerrar la mesa Nito Vega le decía a Alberto Ortega Sánchez usted juegue de espalda al alambrado que significaba esto tenga de frente toda la cancha y esto es más o menos lo mismo jugar de frente a todo el salón dominar la barra dominar el salón quien está en el diome quien está en el diome yo siempre estoy en la punta a los dos muchas gracias por haber venido no no muchas gracias la pasé fenomenal muy bien mañana cuando no estén ustedes vamos a pasar el arreglo del 0 a 0 que nos daba vergüenza como no patearon al arco si no patearon nosotros no jugábamos los jugadores estaban buscando el campeonato los dos entonces un punto estaba bueno y uno dijo ataquemos pero sin fanatismo ¿no? Bostaza se enojó con Abondansiri porque tardaban en sacar del arco bueno tardaban yo declaré fui un montón declaré pero no fue este es el ping pong este es el ping pong del partido el ping pong del partido si está el pelán en catáfra hay un pelán a Montenegro otra vigilancia ya fue el cao pelo corto mirá Vilos centro esa es nada no bueno a propósito esas son las dos situaciones de gol que hubo esas dos mirá lateral al área juega de gol Flancovino Flancovino claro fuera a propósito Vilo no se equivocaba Insuba 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 nunca el arco Insuba no segundo tiempo el primer tiempo dos a uno segundo tiempo este es Cavenay el que tiene bueno no arreglaron el empate vamos a una cosa Travesario no estaban desesperados por ganar tampoco qué sé yo también pero Cavenay se vio eso fue una un mito eso de que jugaron fue un buen partido técnicamente en la mitad de la cancha Bataglia probando media distancia era un Boca Palermo era un Boca que venía derecho ya habíamos venido arrancando bien si hace clara que se le ativó el palo era Palermo era no Palermo ahí no si Mostaza se llegó a Boca tiramos el equipo 6 a 2 ganó el ping pong pero forzadito un clasico de con 8 llegadas sacaste un buen resultado al final San Martín gracias un fenómeno gracias 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 un aplauso para los dos vamos un aplauso a los dos se quedan con el libro nos recontramos mañana chau